Madre mía que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando triste, llorándote llame Tu mano derrame, feliz bendición Luna llena de eternos fulgores Manojo de flores, de aroma inmortal Y embalsame mi pecho, tu ambiente Que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente Tu luz celestial Madre mía que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando triste, llorándote llame Tu mano derrame, feliz bendición Luna llena de eternos fulgores Manojo de flores, de aroma inmortal Y embalsame mi pecho, tu ambiente Que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente Tu luz celestial Y embalsame mi pecho, tu ambiente Que alumbre en mi mente, que alumbre en mi mente Tu luz celestial Tu luz celestial Tu luz celestial Envía consuelo, envía consuelo a mi Y embalsame mi pecho, tu ambiente